Panamá tiene un nuevo presidente, Juan Carlos Varela, que hasta ahora ocupaba la vicepresidencia, una de las particularidades de estas elecciones en Panamá. Ganó en primera y única vuelta, no hay segunda vuelta electoral en Panamá. Esto representa un problema, porque al ganar con menos del 40% de los votos, no tendrá la legitimidad que en otros casos han tenido presidentes que en una segunda vuelta, como en el caso de Costa Rica, han podido obtener casi el 80% de los votos. Pero además, en Panamá, por el sistema electoral vigente, hoy Juan Carlos Varela va a tener que enfrentarse a una mayoría parlamentaria en su contra. Su partido y una pequeña alianza que ha conformado con otro partido, tienen muy pocos representantes en el Parlamento. Y en este sentido está emparentado con la situación en Costa Rica. También el nuevo presidente Guillermo Solís tiene una minoría en el Parlamento. Esto implica que no es fácil gobernar teniendo el Ejecutivo en sus manos, pero un Parlamento que puede sabotear sus propuestas políticas una y otra vez. El tercer caso en Centroamérica, que es El Salvador, donde también hubo elecciones, es diferente, porque el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, si bien ganó por una mínima diferencia, tiene una mayoría parlamentaria que le permitirá gobernar, aunque también tiene que negociar con los otros partidos, porque no tiene la mayoría absoluta. En los tres casos lo que vemos es que un sistema de partidos políticos parece más enfrentado por cuestiones de corrupción, de acusaciones mutuas, como es el caso de Panamá, de un vicepresidente que se presenta en contra de la fórmula del presidente, que de una cuestión ideológica, aunque en el caso de El Salvador uno encuentre profundas raíces ideológicas en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. La promesa de luchar en contra de la corrupción fue una de las promesas de campaña de Varela que no figuraba en las encuestas como un candidato a ganar. Sin embargo, las promesas de luchar contra la corrupción y la pobreza son constantes en Panamá y en Costa Rica. Y cada cuatro años uno encuentra casi las mismas promesas de alguien que va a luchar en contra de la corrupción y eliminar la pobreza. Hay que ver si en este caso Juan Carlos Varela está en condiciones de lograrlo. ¡Gracias!